Los siniestros disminuyeron en Mérida hasta en un 65% en el periodo de abril a junio en comparación con el año pasado. Esto como parte del confinamiento y medidas viales que se habían implementado en el estado, informó David Ponce Miranda, presidente de la Asociación de Agentes de Seguros y Finanzas Sección Mérida, aunque aseveró que en junio los reportes aumentaron por las tormentas presentadas en el estado. Disminuyeron como el 50% y a nivel local del estado disminuyeron como un 65%. En el mes de junio en particular sí hubo un poquito más de reportes, como un 50%, 60% comparándolo con el año pasado. Pero eso se debió a que incrementó mucho los reportes por las inundaciones que hubieron de la tormenta de la capital Cristóbal. Pero por colisión, por accidentes vehiculares de tránsito, anda entre un 30% o 35% de lo que habitualmente se reportaban de accidentes. Ponce Miranda explicó que la Asociación de Agentes de Seguros y Finanzas cuenta con 66 agentes de seguros que representan a su vez a 20 compañías. Por otro lado, el representante dijo que esperaban que durante julio los reportes disminuyeran, pero seguramente no se han perdido.